¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Tao Te Ching, Capítulo 23. Los ruidos no duran. decir nada hace que las cosas se produzcan por sí mismos. Por tanto, un fuerte viento ruidoso no dura toda la mañana. Un aguacerro ruidoso no dura todo el día. ¿Quién está haciendo esto? El cielo y la tierra. ¿Cómo una persona puede seguir haciéndolo durante mucho tiempo si ni el cielo ni la tierra no pueden hacerlo? Por tanto, los que actúan de acuerdo con el Tao están uno con el Tao. Los que actúan de acuerdo con la realización del Tao están uno con la realización del Tao. Los que actúan de acuerdo con la pérdida de su realización están uno con la pérdida de su realización. Si no tiene suficiente fe, lo duda. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!